Buenas a todos mapachitos, continuamos en World of Final Fantasy En el capítulo anterior desbloqueamos la puerta Así que vamos a entrar Y a ver que nos espera allí 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 No tengo ni idea de lo que le afectará a este Y a ver que nos espera allí 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 No, es que no quiero jugármela El fulgor sobre todo es lo que quita más Adán A atacar Ahora voy a Tirarle una cura Voy a tirarme dos curas Voy a tirarme una ultra poción A Rain Y Cura más A Rain Otra moto Que a ella no le hará nada Otra vez la torre se está Balanceando No Es que da igual eso No, no, no Y atacar Un crítico Voy a atacar con los dos Ahora Fulgor Y claro, le va a tocar otra vez a él Deprisa Bueno, tiene más velocidad Yo Yo Me gusta un toque 18 18 Hema de arma Pensaba ya que me iban a faltar Y ahora me sobran Y ahora me sobran Y ahora me lo haré un poco más Esta es la caja de los altos que sepan que el líder del cristal. Y se puede usar la puerta de este banco. Esta es la caja de los altos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama la caja de los altos? Tienes que estaría aquí. ¿Qué pasa? Ya que pasa, al menos seus atunes no stress de porque se afecta vocêva? Está seguro, se relacionado no habe. ¿Cuando de todos vocês? Você está no stress de meu término, ou vos puedes chamar o irmão? O me, comece. Ehhihihi... ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tengo que ir a la colega en un arboledo a hablar con Tama. Vale. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!